Este rasgueo consta de cuatro acordes que son La menor, Fa mayor, Sol mayor y Sol mayor Repito, La menor, Fa mayor, Do mayor y Sol mayor Básicamente, este rasgueo tiene también una parte de un arpegio Que funciona entonces de esta manera El rasgueo consta de lo siguiente Uno hacia abajo, otro hacia arriba y apagamos Sería de esta manera Y bajamos nuevamente Después de que apagamos sería así Y hacemos Y apagamos nuevamente Cambiamos de acorde La mayor, Fa mayor ya Y el macho diego Es muy complicado Pero ya suene Que con el el chico amarga Es para que su presente Gracias.